Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la tercera edición de La Lengua que nos salva, lo que me provoca en lo personal una enorme alegría. Primero porque hemos podido darle continuidad a esta idea, sueño, proyecto colectivo, y segundo porque las mujeres que hoy nos acompañan me conmueven, ambas, profundamente, desde lo profesional, desde lo personal, desde lo intelectual. Es un privilegio que me hayan convocado mis compañeres a moderar esta charla. Bueno, por eso especialmente quiero agradecerles. Tanto Alicia como Adriana tienen un amplio recorrido académico, institucional, social, y bueno, por eso las respeto y admiro muchísimo. Pero antes de presentarlas y habilitar la conversación, que me imagino que va a ser jugosa, quería hacer una breve mención a lo que dio origen a esta movida, lo que nos motivó y nos puso a funcionar en este ciclo de conversaciones. Quiero contarles a las personas que nos escuchan hoy, que desde el marco de esta pandemia del aislamiento social obligatorio, desde hijos sentimos la necesidad vital de no perder eso, eso que ha sido tan fundante en nuestro proceso colectivo, eso que más de una vez nos rescató de las profundidades, y me refiero fundamentalmente a las conversaciones. El hecho de poner a circular la palabra, de contarnos lo que nos pasa, de escuchar lo que tiene el otro para decir, ese mágico momento de hablar con alguien, de saber que hay un otro, y de saber nosotros para alguien, decía entonces que elegimos conversar como forma de resistir, como ya lo hemos hecho antes. Tomamos la palabra como recurso, y así, conversando entre nosotros, empezamos a compartir artículos, a leer, a escuchar a gente que está pensando estrategias, y así compartiendo surgió la idea de invitar a otros, otras, que nos ayuden a seguir pensando posibilidades. Y había que ponerle un nombre. Surgió la lengua que nos salva. Hacíamos alusión a esto que les contaba, a la lengua como la palabra, como lo que nos salva del silencio. Sin embargo, como siempre pasa, fueron apareciendo distintos modos de interpretarlo. Así, por ejemplo, el Juli le encontró un costado erótico al título. Algo que no lo habíamos pensado de inicio. Gracias, Juli, por tu aporte. Y a mí me toca ahora hacer un aporte, y me voy a basar en el aspecto funcional y fisiológico de la lengua. Pensaba al órgano de la lengua como el responsable del gusto, que nos pone hasta la posibilidad de detectar lo que nos resulta sabroso, agradable, lo que nos permite deleitarnos con esos sabores que elegimos, y descartar lo que no. Así destaco el sentido del gusto. Pero también en sentido amplio, ¿no? Posicionarnos ante lo que sí y lo que no. También y fundamentalmente la lengua es el órgano que posibilita la nutrición. Entonces, hacía un poco de, evocaba esa lengua que se convierte en cuenco para alojar la leche del bebé, y como posteriormente ayuda a la confección del bocado, como macera el alimento en su primera instancia de digestión. Luego, y ya más entrenada, la lengua evita que nos traguemos algunos sapos, esos que nos invitan habitualmente a comernos. Se transforma entonces la lengua en la guardiana de la puerta de entrada. Alguien a quien quiero mucho me contó, no sé si es verdad y tampoco importa mucho, que el subcomandante Marcos decía que para hacer la revolución se necesitan por lo menos dos personas. una que sea la guardiana de entrada y otra que cuide la ventana. Entonces vamos con la guardiana de la puerta de entrada, tan necesaria a la hora de pensar la revolución, la lengua que nos salva. Les doy la bienvenida entonces. Gracias. Quiero contarles que este espacio lo hemos dividido en cuatro tiempos. Un primer tiempo de 15 minutos para escuchar a Adriana, un segundo tiempo de 15 minutos para escuchar a Alicia, un tercer tiempo en el que las dos van a conversar para nuestro deleite, y un cuarto tiempo en el que habilitamos preguntas de los oyentes. Así que este público tan importante y absolutamente necesario va a conversar con nosotros en la cuarta etapa de este ciclo. Bueno, entonces le voy a pasar en primera instancia la palabra a Adriana. Adriana es psicóloga, docente e investigadora de WADER, de nuestra WADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y estamos felices de que nos acompañe Adriana hoy para conversar. Es tuya la palabra. Hola, muchas gracias a todos. Yo agradecidísima por la invitación de los compañeros de Hijo que nos invitan a que conversemos alrededor de tres ejes, pandemia, lazo social y lo posible. En la fundamentación que Hijo nos acercó sobre este convite, nos recuerda que siempre han basado su trabajo sobre lo posible, de lo que les ha permitido demostrar que lo imposible solo tarda un poco más. Es la muestra viviente de lo que han podido hacer con el deseo, la inventiva, la creatividad y con la lengua que nos salva. Por ejemplo, han conseguido junto a otros inscribir 30.000 ausencias para que sean ausencias de todos y han conseguido que buscar y encontrar nuestros hijos y nietos sea una búsqueda y un encuentro de todos. Mi agradecimiento eterno por esa tarea. Nos invitan en la lengua que nos salva a enredarnos en lazos sociales de solidaridad cuidado por el otro que está en el nosotros. De modo que yo elegí centrarme en relación a la pandemia en dos aspectos, la salud y el cuidado como lazo social. Llevamos unos cuatro meses y piquito de aislamiento social preventivo obligatorio y de distancia social que han sido las medidas sanitarias adoptadas en diferentes momentos y en el marco de la emergencia sanitaria declarada en la pandemia por la OMS a partir de la propagación de un nuevo tipo de coronavirus COVID-19 que hizo activar protocolos específicos para contener el proceso de contagio en el territorio nacional y que ha tenido esos protocolos desarrollos específicos según la evolución en el tiempo y en las localidades o diferentes territorios podría decir. yo en relación a la pandemia solo quería detenerme en un par de aspectos por un lado traer a la memoria que no es la única epidemia que ha atravesado la humanidad y los argentinos tampoco a fines del siglo XIX la epidemia de fiebre amarilla cambió la demografía de Buenos Aires no solo por el número de muertos sino por la distribución de la población en el territorio. Hace unos meses y durante el desarrollo de esta pandemia los medios nos recordaron los 50 años de la epidemia de poliomolipie en el país durante su desarrollo por cuatro meses en todo un cuatrimestre estuvo suspendida la escolaridad además de una cantidad de otras medidas de cuidado y prevención social. Sin embargo esta pandemia tiene algo que es inédito y que a mí mi entender reside en la velocidad y simultaneidad con que se instaló en el planeta en relación esto a la capacidad de contagio del virus pero también a la capacidad y velocidad de nuestro tiempo de desplazar los cuerpos y con los cuerpos los virus de un lugar a otro del mundo también radica en la simultaneidad lo inédito en que estuvimos y estamos gran parte de la población del planeta en distancia y el aislamiento como medidas preventivas para reducir contagios otra cuestión que hace a lo no conocido o a lo diferente de esta epidemia es la instantaneidad de las comunicaciones en y con todo el globo que ha permitido ir viendo conociendo comparando pensando compartiendo algunos hechos y más incertidumbres que certidumbres esto último en lo bueno y en lo malo ha permitido que ingresen a las vidas corrientes muchos aspectos de la salud que habitualmente quedan restringidos al restringido espectro de expertos y gobernantes y que estas deliberaciones ingresen a las vidas corrientes a mí me parece algo importante porque concierne a la vida de todos en lo singular y en lo colectivo ¿por qué? porque entiendo que la discusión sobre la salud es una discusión sobre el lazo social que se propone no es lo mismo entender la salud como un derecho integral con componentes sociales culturales biológicos históricos políticos psicológicos la salud como un derecho integral y el Estado como garante de ese derecho que a mí siempre me gusta resumir esto en decir que entender la salud como derecho es entender que la salud de las poblaciones son parte de la riqueza de un país y esta afirmación la transpolo a los otros derechos sociales la educación por ejemplo no es lo mismo entender la salud como derecho que entenderla en el sentido más biológico del término como la buena o mala suerte con los genes que he recibido a la que habría que sumar mi buena o mala habilidad para proveerme de lo necesario para comprar los servicios de salud para atenderla esta última posición hacia las concepciones más biomédicas en relación a la salud mercantilizadas a ultranzas por el capitalismo en términos económicos y por el neoliberalismo políticamente hablando la situación de inicio de la pandemia fue más o menos similar en los diferentes países pero su desarrollo disímil puso en evidencia y en relieve que los efectos del COVID-19 sobre sujetos y poblaciones está más directamente relacionado con las decisiones de salud abordadas por las políticas públicas que por los efectos del virus sobre el organismo y esto es lo que nos permite entender las diferentes evoluciones que la epidemia ha tenido en los distintos países que no han sido las mismas en Argentina en China en Italia en Cuba en Estados Unidos o Uruguay por usar unas palabras depreciado en un artículo que para mi gusto no tiene desperdicio aprendiendo del virus las distintas epidemias materializan en el ámbito del cuerpo individual las obsesiones que dominan la gestión política de la vida y de la muerte de las poblaciones en un periodo determinado en este sentido las afirmaciones del presidente Trump sobre la pandemia que asola el planeta como el virus chino o las del presidente Fernández elegimos la salud de la gente antes que la economía dan cuenta de que modo tan diferente se piensa el problema y se aborda su tratamiento siento si me repito pero lo hago a fin de realzar que del modo que se construye y se piensa y se propone el tratamiento un problema es una propuesta sobre el lazo social y que la del presidente Trump y la del presidente Fernández están en las antípodas una de otra si el virus es chino supongo que el problema es ajeno al estado americano y seguramente por eso Judith Butler le adjudica a ese país quizás era el miembro más notorio del club de países y regiones incapaces de cuidar con anticipación algún cuidado a sus ciudadanos de preparar con anticipación nos advierte Butler que esta propuesta del lazo social contiene un doloroso escenario con una espuria distinción entre quienes serán protegidos de morir y vidas que no valen la pena ser protegidas de la enfermedad y de la muerte una recurrente preocupación de esta filósofa queda realzada en esta afirmación la magnitud que adquieren en nuestro tiempo estas desigualdades y yo quiero remarcar esto porque a mí me parece importante recordar que la modernidad fundó su organización social siendo la igualdad uno de los ideales que levantó en un intento de dar sepultura a las diferencias de cuna del antiguo régimen en relación al lazo social quería poner el lazo social y cuidado quería enfatizar algunos aspectos de la pandemia en nuestro país las medidas preventivas ante la epidemia el aislamiento la distancia social han sido medidas biopolíticas convocadas haciendo eje en el cuidado como práctica esencial de las acciones de salud durante la emergencia por tanto la propuesta de aislamiento y prevención ha sido una apuesta por un lazo social nos cuidamos esto ha estado presente en la comunicación la estrategia comunicacional elegida nos cuidamos todos quédate en casa cuídate cuidanos también percibo cuidado en la nominación elegida para las medidas aislamiento social preventivo obligatorio y distancia social preventiva el cuidado de no declarar estado de sitio en un país en que nuestra trágica historia reciente convocaría otras representaciones en la memoria colectiva la del otro como peligroso sería una propuesta que atentaría contra cualquier preservación respecto al lazo hay países que han utilizado para el cumplimiento de las medidas similares nominaciones de seguridad a fin de conseguir la no circulación de personas el confinamiento y la prohibición de reuniones en Estados Unidos en varios estados New York y Florida los que conozco se declaró toque de queda que me van a perdonar toco de oído en cuestiones jurídicas pero estimo que sería una identificación similar a nuestro estado de sitio el cuidado de la salud y el lazo no quedó centrado solamente en el asco y la distancia como modo de evitar propagación de contagio hubo otras medidas que acompañaron la integralidad de la propuesta sanitaria ingresos extraordinarios a sectores desfavorecidos y conexivos informales medios de subsistencia ayudas económicas a empresas para sostener pagos salariales de los empleados estrategias sanitarias diversas intentando contemplar que diferentes condiciones de vida hacen que el aislamiento y la distancia no quiera decir para todos lo mismo he valorado como cuidado también de las estrategias comunicacionales sobre las medidas sanitarias que hayan sido informados por un conjunto de funcionarios que toman decisiones en Entre Ríos los partes diarios los ha ido dando desde el gobernador la vicegobernadora la ministra de salud el director de epidemiología el director de salud mental y a mí me ha gustado leer este gesto como un intento de mostrar que la salud requiere de abordajes integrales y no sólo de la respuesta segmentada de algún sector de la organización del Estado hemos sido cuidados en evitar hemos sido cuidados y hemos cuidado evitar difundir el nombre de los de los enfermos para cuidar estigmatizaciones y evitar discriminaciones también hemos sido cuidados en el ahorro del dolor de las imágenes de tantos muertos y deudos por el coronavirus al día de hoy dos mil quinientos ochenta y ocho argentinos hemos sido cuidados del dolor de esas imágenes a las que siempre hay algún periodismo irresponsable que morbosamente puede querer mostrar puede que haya para quienes el número sea algo en exceso abstracto dos mil quinientos ochenta y ocho para caer en la magnitud del daño que provoca la enfermedad pero también del efecto de las medidas de cuidado que se han puesto en marcha quizás el número sea una abstracción que algunos no captan por lo tanto ello pueda servir para alguna explotación morbosa y renegatoria en relación al covid diecinueve y sus efectos de enfermedad muerte y dolor sabrán disculparme todo el énfasis que he puesto en relación al cuidado porque en general en las prácticas de salud es una dimensión elivida también elivida en la academia que somos quienes formamos a los profesionales que se integran y ejercen sus prácticas en el sistema de salud en general los cuidados los encontramos mucho más fuera del sistema de salud ejercido por familias o individuos privatizadas en algunos servicios que se ofrecen a personas en situación vulnerable adultos mayores jardines infantis discapacitados convalescientes yo quiero rearsar el componente salud de las prácticas de salud porque entiendo que visibilizan el registro del lazo social que es en el que podemos incidir para construir nuevas y mejores realidades y también nuevas subjetividades porque el cuidado es algo que atraviesa en numerosos aspectos la vida de todos y eso hace que quede absolutamente naturalizado y no problematizado y en la medida en que no lo problematicemos nos vamos a tropezar con resistencias para que los cuidados sean atendidos por las políticas públicas la naturalización de los cuidados el género femenino podemos dar cátedra de esta naturalización y también de la soldadura que se produce sobre la ecuación cuidados amor nuestra condición humana deviene de los cuidados que recibimos para ser humanos y esto nos constituye a todos en potenciales buenos cuidadores las prácticas de salud han de privilegiar estos aspectos porque propician relaciones individuales y sociales más saludables porque son horizontales son participativos conjugan saberes técnicos y no técnicos conjugan distintos sectores e instituciones conjugan distintos actores además son creativos e inventivos porque se construyen entre quien los está produciendo y quien los recibe yo con esto dejo no sin antes dar mi agradecimiento a la agrupación hijos por la el dispositivo y la invitación también a todos los argentinos porque nos hemos cuidado entre todos y al personal de salud que no que quiero nombrar desde los que lavan sábanas los que limpian las habitaciones los instrumentistas los enfermeros los psicólogos los médicos porque una de las representaciones más extendidas es que el sistema de salud es de los médicos es de todos que es un problema de lazo social nada más bueno muchas gracias yo no encuentro una palabra que reemplace a gracias para mí es es una palabra gordita que tiene todo lo que tiene que tener digo gracias y digo todo lo que quiero decirte Adrián gracias gracias le toca los 15 minutos a Alicia voy a leer un poquitito de su currículum porque por supuesto es extensísimo pero quiero contarles que Alicia es colquiner es licenciada en psicología diplomada en salud pública es uva doctora honoris causa de la universidad autónoma de entre ríos nuestra UADER profesora titular regular de salud pública y salud mental la facultad de psicología la uva profesora del doctorado internacional y de la maestría en salud mental comunitaria de la universidad nacional de lanús y otros posgrados y es investigadora categorizada 1 expresidente de la internacional association of health policy es muy difícil desde hace 12 años coordina el equipo interdisciplinario auxiliar de la de la justicia de la comisión nacional por el derecho a la identidad con al ella es Alicia la palabra para vos Alicia bueno muchísimas gracias por la invitación cuando me invitaron estaba pensando un viejo texto de hace muchísimos años de la época del retorno a la democracia cuando recién volví al país y trabajábamos en el movimiento solidario de salud mental y yo atendía niños de familias que habían sido víctimas de terror de estado y escribí en ese texto que publicamos en esa época que estos niños alguna vez serían actores de esta historia y eso finalmente sucedió cuando los hijos llegaron a la edad de transformarse justamente en eso en actores en personas que ponían además una acción algo en la agenda de la sociedad y no voy a olvidar nunca cómo invirtieron esa frase cuando decían se los llevaron porque algo hacían y que fue un efecto un impacto muy fuerte sobre una frase histórica de culpabilización de las víctimas que las estigmatizaba justamente por lo que había sido su vida y aquello lo cual la habían dedicado entonces para mí realmente es un honor estar acá es un honor que me hayan invitado segundo es un honor que sea Paraná y Entre Ríos que es además como una provincia que es es alguno de mis es alguna de mis patrias dentro de las patrias que tengo y para hablar de este tema lo primero que quiero aclarar creo que ya Adriana adelantó muchísimo pero entonces cuando surgió todo este episodio de la pandemia yo pensé que hay un chiste de Fontana Rosa que el dominador Pereira dice lo sorprendió la noche y el perro le dice el mendiente le dice cómo lo va a sorprender si todo el día a la misma hora bueno esta sorpresa de la pandemia estaba largamente anunciada con el diario del lunes nos encontramos que hasta lo dijimos quiero decir me asombro encontrando un video mío que dice la próxima epidemia será atroz y se mostrará que sólo el Estado puede responder a una epidemia el sector privado no responde me asombré de haberlo dicho pero lo dije casi metafóricamente pero en realidad cuando uno hace el rastreo acá voy a hablar desde aquel momento de mi vida en que mi formación de posgrado como no había salud mental me hice posgrado la segunda parte de especialización en epidemiología en la ciencia de salud pública cuando uno hace un cierto rastreo algo señaló ya Adriana de los antecedentes etcétera lo primero que puede quedar absolutamente claro es que una epidemia nunca es un fenómeno absolutamente natural nunca es un fenómeno de la naturaleza siempre simultáneamente un fenómeno político económico social y que al producir una disrupción como son grandes epidemias transforma radicalmente interviene transformando radicalmente la vida global de las sociedades de una manera que se podría decir marca huellas irreversibles así como la gran peste negra del siglo XIV estuvo ahí inserta con un momento de transición entre el peruanismo y el capitalismo algo va a suceder en relación con este fenómeno que estamos viviendo lo segundo es ¿por qué digo que era largamente anunciado? ¿cierto? porque cuando termina la segunda guerra mundial se configura la organización mundial de la salud los estados europeos y occidentales los estados centrales se configuran como estados de bienestar entre comillas lo que se llama welfare states estados de bienestar mal llamados en español benefactores porque en realidad es la aparición de la idea de derechos sociales dentro de los países capitalistas y el mundo se configura como un mundo bipolar con el polo socialista de tal manera que esa tensión produce ya en el mundo una cierta regulación de la relación entre capital y trabajo en todo ese periodo donde además la OMS se configura como un organismo que es fuertemente representativo de manera similar por todos los países donde cada país aporta de acuerdo a su capacidad económica pero después interviene en el impuesto de la misma manera en todo ese periodo nosotros vimos aparecer la vacuna de la polio acabar con la epidemia de poliomielitis vimos desaparecer por primera vez en la historia erradicar una enfermedad epidémica de la magnitud de la viruela que fue la gran campaña de polio de la OMS que duró 20 años y logró erradicar la viruela definitivamente del mundo vimos avanzar los antibióticos vimos avanzar los anticonceptivos vimos como se dio vimos prolongarse la esperanza de vida obviamente de manera absolutamente inequitativa en distintos países del mundo y separando claramente lo que eran los países ricos de los países pobres los países que se habían enriquecido a costa justamente de los países pobres especialmente el África pero de alguna manera la humanidad tenía el sentido la sensación de que la esperanza de vida se prolongaba y ahora íbamos a vivir cada vez más y ahí empezó el discurso del envejecimiento poblacional etcétera 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 hasta que llegamos a la crisis de mediados de los 70 cuando llegamos a la crisis de mediados de los 70 la salida de esa crisis fue reflotando una teoría económica que existía previamente la teoría neoplásica digamos más agregando una crítica que le indicaba la crisis a los estados de bienestar al gasto social de los estados y una política que se centró básicamente en tratar de ganar para la acumulación privada y para la acumulación financiera una serie de fondos que estaban destinados a los gastos sociales entre ellos los disarrollados y entonces empezó una puja alrededor de esto una puja alrededor de esto donde cada vez más aquellos que eran en los países capitalistas derechos garantizados por el estado por la vía de una política redistributiva en los países centrales y también en países periféricos de una manera o de otra esto va siendo retirado en la lógica de la mercantilización de todos estos servicios jubilaciones privadas que van para obviamente financiar privatización de los servicios de salud mercantilización de la lógica de la salud aparición del modelo aparición del complejo médico industrial financiero en su desarrollo absoluto financiarización de la economía todo este proceso en los 80 nace la organización mundial de comercio y algunas cosas que empiezan a suceder simultáneamente en que se modifican las condiciones yo no voy a hablar de causalidades pero simultáneamente vemos ya a principios de los 80 en el 81 nacer por primera vez una pandemia absolutamente inédita en la humanidad que es el civil sea cual sea la forma en que se originó etcétera etcétera lo cierto es que atraviesa todos los países y curiosamente atraviesa también clases sociales pero termina como siendo como siempre afectando a los más frágiles a los más débiles y a los más pobres por ejemplo la población africana pero y en ese momento debo decir yo ya trabajaba en la escuela de salud pública de Buenos Aires cuando en el año ochenta y pico hicimos un relevamiento en la Argentina había ochenta y pico casos cien todos están todos por años y era el momento de empezar una campaña de prevención que hubiera salvado miles de vidas que no se inició por razones que tenían que ver con la moral la religión la idea de que esta era una enfermedad de personas cuya diversidad las colocaba en un lugar de estigmatización etcétera podría seguir hablando de todo lo que no se hizo en términos de decir algo tan sencillo como modificar unas prácticas sexuales en el país lo cual muestra que la forma de respuesta frente a las pandemias siempre también tiene un componente social político religioso y la estructura del sector salud y ahí sí vamos a hablar del desplazamiento después de lo que es atención a cuidado inmediatamente después de que apareció SIDA por eso de la crónica de una pandemia largamente anunciada vinieron una sucesión de eventos estos eventos fueron las enfermedades reemergentes de aparición cólera las enfermedades que se creían controladas y se descontrolaron y la aparición posteriormente de nuevas enfermedades con una secuencia cada vez más veloz el ébola etcétera hasta la pandemia anterior que fue en el año 2009 que fue la de la gripe A cuya diferencia con la actual fue que no tenía ese virus nuevo no tenía la capacidad de contagio exponencial que tiene y no tomó de alguna manera y tomó una dimensión mundial sin tomar sin embargo una capacidad de abarcar tal cantidad de población y por lo tanto producir un disparar la mortalidad de la manera en que esta potencialmente lo puede hacer acá me voy a detener a hacer una aclaración esta es una enfermedad de baja letalidad o sea potencialmente dentro de la cantidad de personas que se enferman la cantidad que se agravan y mueren es baja ahora es de altísima mortalidad por la capacidad de contagio que tiene y la letalidad no depende exclusivamente del carácter natural de la enfermedad sino que depende básicamente también de la capacidad de respuesta del sector salud y es ahí donde estallaron los sistemas de salud de los países avanzados europeos que se suponía estaban en condiciones de dar respuesta y no lo pudieron dar porque entre otras cosas por ejemplo el sistema italiano venían con estos progresivos sistemas de mercantilización financiarización transformados en modelos de aseguramiento bajo la lógica de estos modelos tipo cobertura universal etcétera con lo cual terminaron teniendo unos índices de inmortalidad altísima cuando llegó acá se tomó una decisión y la decisión que se tomó es la defensa de las vidas por la vía no de evitar la pandemia por el aislamiento social preventivo sino por la vía de ganar tiempo para preparar a los servicios y los equipamientos etcétera de salud de manera tal que al achatar la curva de este crecimiento exponencial no nos quedáramos con el desborde de los servicios como había pasado en los países de Europa esto significó sin embargo una batalla entre muchos intereses económicos políticos en el contexto de un país que ya venía de tres años por lo menos de una crisis económica importante de un estrés económico muy importante para la población y de una puja alrededor de temáticas que tocan intereses internacionales como la temática de la deuda externa en un momento en el cual en este momento hay muchos países que están con problemática de pago de la deuda y todo ese esquema de ganancia financiera atroz vampiresca alrededor de los países los fondos buitres los fondos que compran bonos baratos etcétera está en crisis pero a nivel global y el lugar que ocupamos nosotros puede ser un lugar paradigmático para muchos otros en este contexto es que se tomaron estas medidas y en este contexto es que todos sabemos todos sabemos que estamos en presencia de algunos autores dicen de crisis civilizatoria yo no sé si utilizaría la categoría crisis civilizatoria pero sí utilizaría una categoría de una desequilibrio catastrófico de un sistema que ya era de altísima inestabilidad y por lo tanto saber de altísima inestabilidad desde la sucesión de crisis que nunca son solamente económicas sino sociales hasta si uno lo piensa la producción de amplios sectores de la población y de la humanidad en situación de desamparo en momentos en el cual en el otro extremo se hace una concentración de riqueza y de herencia de esa riqueza que la monarquía de la época previa a la revolución francesa no es nada al lado de la capacidad que tienen de configurarse como sectores hegemónicos y permanecer ahí independientemente de que aquel que toque ser rey o presidente sea un débil mental volviendo a en ese sentido son como las nuevas monarquías digamos por otro lado sin embargo también era un momento en el cual había ya apareciendo en muchos países una fuerte resistencia una especie de disconformidad con esta situación estamos en un momento muy paradigmático ¿qué es lo que pasa con las propuestas? yo diría que se produjeron muy rápidamente dos tipos de propuestas una centrada en el individuo y otra centrada en el cuidado colectivo nosotros lo vemos muy claramente acá en Buenos Aires por el discurso del AMBA necesariamente el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires necesariamente tiene que acordar las políticas no hay forma de tener una política sanitaria que no contemple que más allá de la geografía política del lugar esto es un conglomerado urbano donde las personas atraviesan van y vienen de una manera que lo configura como un conglomerado común urbano que debe ser gestionado de manera acordada pero estos acuerdos sin embargo deben realizarse entre dos tendencias entre dos formas de ver entonces el último debate por ejemplo que la ciudad de Buenos Aires plantea que lo que se trata es apelar a la responsabilidad individual y pone en el eje de individuo es una especie de contrapartida a otro discurso que es aquel discurso que plantea que necesariamente no hay forma de cuidado individual que no sea en primer lugar y prioritariamente un cuidado colectivo que la única forma que yo tengo de preservarme es preservar a los otros entonces acá la aparición de la cuestión del lazo social en términos de pensar que la preservación es o colectiva que la vida del otro y cualquier vida exactamente tiene un valor del cual se desprende el valor de mi propia vida esta construcción que en algún momento yo lo dije esta idea de que mis derechos son los derechos del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro tomado de esta manera en términos de derecho a la vida plantea dos opciones de políticas totalmente distintas y dos formas de respuesta totalmente distintas que se han manifestado a nivel mundial la tensión está planteada y sucede que desde muchos puntos de vista hay una tendencia a nivel mundial bien lo planteaba Adriana y con esto voy a ir cerrando con tres cosas más hay una tendencia a nivel mundial que es aquellos países que optaron por como ellos dicen la economía mantener la economía que lo mismo se derrumbó como en Estados Unidos o Brasil con una construcción imaginaria que es que después de todo esta es una enfermedad que afecta a los pobres a los enfermos y a los viejos que dicho sepas son un término absolutamente nazi se catalogan como vidas que no merecen ser vividas o para tomar un término de Judith Butler los colocan en el lugar de vidas que no merecen ser lloradas entonces aparece esta capacidad de des desotrizar a otro de colocarlo en el lugar de una vida que puede ser perdida sin ningún costo y algunas manifestaciones subjetivas muy extrañas como pensar que si yo no estoy a riesgo la negación yo no corro el mismo yo soy joven y me voy a morir de ello sin responsabilizarse de que ponerse uno es de poner a otros inclusive poner a otros que uno ni siquiera conoce por la forma de discusión de la enfermedad entonces en este debate estamos planteados en este momento y en este debate se van a construir las políticas futuras y en este debate además se juegan otras tensiones y otros intereses que son históricamente los mismos que fueron aquellos en los cuales se soportaron los genocidios históricos de este país y de alguna manera es la misma ubicación con respecto al lazo social en algunos sectores que planteó la posibilidad de aceptar el costo de las 30.000 vidas para mantener una condición de poder allí en ese momento de inflexión que comenzó en la década del 70 para el mundo y ese momento de inflexión que comenzó en la década del 70 para el mundo es el que en este momento está entrando en crisis catastrófica para todos nosotros esto es vivir en un estado como si alguien dijo el otro día es una esto es parecido a la literatura fantástica y citó un texto de Cortázar que dice la literatura fantástica en su opinión abre la puerta para salir al jardín y de golpe hay un prado y un unicornio quiere decir estamos todos viviendo en un escenario que tiene un componente fantástico y un componente traumático porque de alguna manera es muy difícil es muy difícil elaborar significar y colocar dentro de la subjetividad de lo que estamos atravesando tiene un esfuerzo adaptativo fenomenal para todas y cada una de las personas que lo estamos viviendo hay algunos que se refugian en la negación y la relegación más absoluta esto no está sucediendo esto no puede pasar esto es un invento etcétera etcétera para cada uno de nosotros concluye la incertidumbre más alta acerca de cómo va a evolucionar y finalmente para todos nosotros los que tenemos alguna conciencia de la situación sabemos que esta no va a ser la última pandemia si no se modifican radicalmente la ubicación del hombre en su modo de producción en su modo de reproducción social en la naturaleza de alguna manera esto es irreversiblemente así y algunas cuestiones van a ser muy difíciles de sostear y de reubicar y de tornar potencialmente como podría decir reubicables desde una nueva normalidad como lo llaman como por ejemplo los grandes conglomerados urbanos que se han hecho esta salvedad abro querría abrir la discusión para que veamos qué preguntas qué cosas y más con respecto a la situación que estamos aprovechando clarísima clarísima gracias bueno ahí abrimos la posibilidad de conversar sobre algunas cosas que aparecieron en común ¿no? me quedé me quedé pensando en esto que decía Alicia que sin duda es así que lo que está en jaque es este que hemos de variar radicalmente el lazo que tenemos hecho con la naturaleza que ha sido el capitalismo depredador ha sido de depredador de exterminio y de sometimiento y exterminio como algo separado de lo que hay que servirse esto es tan jaque en este sentido me parece que es como abrió Alicia que era anunciado lo digo por algunas de las cosas que circulan por ahí pareciera que el problema son que los chinos comen bichos raros a mí en este sentido bueno hay versiones escúchame yo le voy a decir una sola cosa no sé qué sería de nosotros y nuestra libertad individual que yo soy libre que quiero esto que quiero salir a la calle si los chinos no hubieran tenido una política que lograron que su población durante dos generaciones tuviera un solo hijo por patrimonio piensenlo no es una defensa de China sino lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay cosas que les tenemos que pensar de nuevo en realidad ¿no es cierto? nosotros hemos tenido una evolución demográfica disparatada países Bélgica España Italia si no tuvieran los migrantes que después dejan morir hundidos en el terráneo se extinguían o sea ya no tenían tenían una tasa de natalidad por debajo de la tasa de de reposición de reposición exactamente genética entonces entonces todo todo como estaba funcionando lo humano iba para la catástrofe bueno también en ese sentido me sorprendió mucho en esta relación del capitalismo y el modo de producción con la naturaleza me sorprendió mucho un videíto francés que vi hace poco me sacudió desde que empezó primero porque era un videíto hecho por jóvenes para jóvenes primero que empezaba diciendo ahora que estamos todos hibernando y a mí eso llamé porque me parece que arrancaba la interlocución poniendo lo humano en una relación con la naturaleza absolutamente distinta efectivamente nunca hubiera pensado el aislamiento y en términos de hibernación que es a lo que acuden muchas especies para el sostenimiento y cuidado de la vida en condiciones desfavorables y continuaba el modo en que continuaba este video de jóvenes para jóvenes lo digo porque yo me ofendí porque me dejaba afuera era somos la última generación que va a vivir en este estado de cosas y somos la primer generación que tenemos la posibilidad cierta de que el desastre no sea tal a mí me impresionó mucho la locución me sacudió lo dibernar y esto de la última y la primera generación y yo en este sentido quiero decir que a mí los jóvenes y con este a mí me emociona la militancia de las generaciones más jóvenes nuestros hijos en relación a otro a otro a otro modo de reunirse a la naturaleza en militancias variadas como la ecología el buen vivir el antiespecismo el veganismo me producen admiración y me seducen intelectualmente hablando tengo que decir me da vergüenza confesarlo que desde mi categoría termino criticándolos porque dejan fuera categorías como lucha de clase clase social pero confieso con vergüenza las críticas que le dedico porque estas generaciones no es que recitan sino practican otra relación con la naturaleza y me parece importante decir sí me parece que sí y además que yo creo que es un momento de estallido de categoría de categoría habrá que empezar a rearmar categorías nuevas sí 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 yo creo que hay que empezar digamos no tener clara la teoría no quiere decir que uno pare las prácticas porque la producción entre teoría y práctica es una articulación que no es primero pienso y después actúo eso es un verso pero tanto en el campo de lo que pensamos desde la desde la clínica que trabajamos nosotros en el campo sí hasta cómo pensar los movimientos sociales las formas de lucha la forma de todo eso tiene que ser puesto en revisión todo se va a poner en revisión entonces algunas de las categorías que nosotros usamos hay que revisarlas reordenarlas ponerlas en otro lugar quizás eso va a ser un trabajo del joven no nuestro ¿no? algunas de las categorías que han surgido también hay que revisarlas críticamente pero nos debería llamar la atención que desde finales del siglo XX hasta ahora todo lo que no es post es neo en materia de teoría el neomarcismo el post estructuralismo ¿no? el neoliberalismo algo tiene es como si uno dijera se acabó ahora todo lo que viene es post neo como que algo estaba pasando que no surgía una conceptualización que no se tuviera que no se tuviera que definir a partir de ellos no quiere decir que no incluyera esas categorías sino que no se definiera a partir de ellos ¿no? eso a mí me venía llamando la atención casi diría como decir necesitamos una revolución científica una revolución como una una sí científica no sé si es la palabra exacta que es algunas cosas que han aparecido ahora en la estimológica muy interesante me dice un amigo alemán que en este momento en Alemania porque además está tan movida la situación que Merkel ya parece una persona de izquierda digamos está movido todo está todo cambiado me dice este amigo que no es una persona que haya apoyado a Merkel toda su vida me dice que ha cedido mucho espacio ha perdido mucho espacio en el neonazismo en Alemania en este momento y entonces me dice porque de alguna manera la respuesta ante la pandemia la gente adhirió al pensamiento científico y entonces yo ahí recuerdo que el nazismo se inscribe en la corriente del romanticismo ¿no? en la corriente del positivismo más allá de cómo utiliza la ciencia digamos hay una polémica sobre el nacionalismo y el nacionalismo etcétera que también hay que repensar porque no no se puede tirar todo el paquete de la modernidad por la ventana o sea tirar toda la modernidad hay que tirar el bebé con el agua a la bañadera como dice exactamente ¿no? exactamente porque no es que tampoco tiramos la modernidad por la ventana nos vamos a la irracionalidad rompemos con todo el pensamiento científico y volvemos al terraplanismo que son exactamente los mismos que dice que no existe la pandemia o que es necesario esto nada más darwiniano que la idea esa de la inmunidad de rebaño libre que es en realidad que fueran se llama que fueran todos los que tienen que morir y de paso salíamos de la sociedad es darwiniano y mantusiano necesitamos de preocuparnos por el cuidado porque igual no hace falta cuidar a nadie que se muere el que se tenga que morir y bueno te dicen Johnson cuando tiró la idea en Inglaterra cuando tiró la idea dijo bueno vamos a cuidar a los grupos vulnerables pero en realidad no resultó vamos a cuidar a los grupos vulnerables lo que resultó fue un crecimiento exponencial que le recordó todo lo otro que quedó clarísimo clarísimo es que el mercado y la salud se siguen pésimos 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 yo esto lo vi una vez que viajé a Brasil en plena epidemia de dengue y había una epidemia de dengue en Río Janeiro impresionante los planes de salud que son como las prepagas habían avisado que no cubrían dengue porque esa era una responsabilidad del estado prevenido que entonces ellas no lo iban a pagar ante mi asombro el día de la nación saca el titular que se llamaba el Vicentín de la salud y que dice que en realidad las empresas de medicina prepagas no tendrían que cubrir esta pandemia porque son seguros y los seguros no cubren este tipo de contingencia claro no se pueden llevar bien porque hay dos miradas antagónicas completamente distintas sobre lo que hay que hacer al respecto y después los servicios de salud las clínicas y los sanatorios han tenido grandes pérdidas en este momento ¿por qué? porque no se hicieron las cirugías programadas porque no la gente dejó de consultar esa es una parte de la queja de ellos que no son los mismos que las prepagan que no han tenido pérdidas siguen cobrando y tienen menos gasto pero bueno y finalmente tienen las camas de terapia intensiva desocupadas entonces no las pueden tener desocupadas porque una cama de terapia intensiva es carísima entonces la tienen es una inversión diaria que vos tenés que hacer rendir a la mayor utilización posible entonces un sistema privado de salud tiene calculadas las camas de terapia intensiva que va a necesitar de acuerdo a un perfil epidemiológico normal si viene una epidemia que Dios te ayude porque no puede tener previsto un sistema para una emergencia y esto no es un problema de buenos o malos como digo esto es un problema de que es su naturaleza son empresas tienen que conseguir ganancias no pueden tener pérdidas entonces van a salir a pedir que el Estado de hecho lo están haciendo le recupere esa pérdida y en muchos casos lo que están haciendo es lo que pasó en Estados Unidos y en algunos países europeos le están bajando el salario personal en el momento de mayor exigencia de hecho tengo unas preguntas perdón acá están llegando algunas preguntas hay una pregunta de Ana Paula que dice ¿cómo podemos cambiar este sistema que produce este tipo de pandemia? yo no tengo represirle la frase del subcomandante Marco que necesitamos por lo menos dos personas para hacer la revolución no sé ¿quién quiere contestarle a Ana Paula? lo vamos a intentar entre todos por lo menos mirando yo creo que lo seguimos intentando lo seguimos intentando claro cada uno lo seguimos intentando yo creo que va a ir apareciendo las formas que no van a ser las que nosotros pensamos porque no se trata de tomar el parásito de Versailles eso por el estilo no es tan fácil identificar las acciones hoy leí me leía en un texto está buenísimo dice que una serie de inversores que se oponen a la idea del uso masivo de las bicicletas ¿por qué? porque las bicicletas no usan petróleo disminuye la venta de automóviles las personas que hacen ciclismo tienen menos patologías cardiovasculares y hipertensión con lo cual baja el impuesto del medicamento y baja la ganancia de las clínicas y los sanatorios los que se salieron de no restable no restable por supuesto era un horror desde el punto de vista de los inversores y entonces alguien había puesto abajo mucho peor dice los que simplemente caminan dice porque eso ni siquiera compran bicicletas mucho peor claro entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar alguna forma de desarmar la subjetividad de consumo como está construido bueno María Gracia Benedetti dice bienvenidos al estallido de categoría bueno hay una pregunta acá de Oscar que dice ¿qué es la normalidad? que lo dejo eso da para hablar muchísimo la normalidad en realidad es un concepto estadístico que lo único que indica es frecuencia de ocurrencia así que la normalidad suele ser lo corriente lo habitual lo que más se ve es la modernidad la que transformó la normalidad en un concepto valorativo para sano o enfermo con un horror de consecuencias atrás este yo bien no 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 adelante adelante no digo que yo me formé en la disciplina mi título de grado es en una universidad española donde la psicología está fuertemente tomada por la psicología experimental así que de estadísticas mucho y con la disquisición de ustedes entre lo posible no lo probable uy yo me entretuve una cantidad de horas porque estadísticamente hablando es lo mismo lo que me gusta de hijos es que no se detienen por imposible decimos que solo tarda un poco más les digo un piropo bueno hablando de piropos acá recibimos un piropo que dice me encontré por casualidad con esto y ha sido el mejor acierto gracias mujeres sabias abrazos desde Santiago de Chile ah mira fuerza Santiago mucho para hablar de Chile fuerza bueno acá hay algo que me parece muy interesante Sil Carmona dice pensaba en los saberes aborígenes que se vienen recuperando y traen viejos modos de relación con la naturaleza que quizá para nosotros son nuevos esto de la cosmovisión ¿no? de empezar a pensarnos otra vez siendo parte de la naturaleza y no dueño del buen vivir hay un libro que leí el año pasado que lo compré en Córdoba que se llama La vida de las plantas y es de un autor que en este momento no me acuerdo el nombre y tengo el libro ahí donde quiero parar porque tengo el teatro pero es un autor que escribió también sobre la filosofía de la imaginación digamos sobre Verroes y fue lo más radical que he leído en los últimos tiempos porque él empieza es un libro de filosofía no es de botánica y empieza diciendo que en la escala en la idea moderna de la vida las plantas están en el último lugar ¿no es cierto? nosotros tenemos una idea antropocéntrica el hombre está en el centro arriba de la pirámide después vienen los animales y después vienen las plantas y por su su inmovilidad su ahora las plantas son los únicos seres capaces vivos capaces de transformar en sustancia viva la sustancia inorganica claro ¿no? y además regulan la atmósfera entonces son la base de todo el funcionamiento de la vida de la vida de la vida entonces dice no solo tenemos que renunciar a la mirada antropocéntrica sino a la mirada zoocéntrica zoocéntrica bueno una nueva categoría claro entonces yo ¿cómo se sababa? o sea venimos venimos centrarnos de lo androcéntrico ¿viste? por la cuestión del patriarcado en género etcétera ahora centrarnos de lo antropocéntrico de centrarnos de lo zoocéntrico ahora de alguna manera hay una forma de armonía con la naturaleza de armonía con la naturaleza no el hombre es un animal natural el error de la modernidad es creer que el hombre estaba por afuera de la naturaleza y que la naturaleza era un que lo arranca claro y que la naturaleza era un recurso del cual el hombre podía tomar cuenta inacabadamente la naturaleza va a acabar con el hombre si el hombre no se reconoce como una parte de la naturaleza ese es el tema una especie fugada todas las especies que rompen el equilibrio con su ambiente se llaman especies fugadas y todas en extinto o sea cuando los jóvenes como vos decías dicen estamos a tiempo de evitar la catástrofe creo que estamos a tiempo de evitar la catástrofe efectivamente ahora cuando preguntan cómo hacerlo no el cómo lo tenemos que ir construyendo lo que tenemos que tener claro es que qué queremos construir qué tipo de lazo de sociedad de vínculo con la naturaleza existe lo queremos construir ese es el punto y ahí veremos el cómo mientras vamos haciendo sí 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 porque aún cuando las formas transformadoras en términos por decir por volver a tu preocupación por los viejos paradigmas las formas transformadoras que nosotros pensamos a principios del siglo XX para pensar una sociedad donde el hombre fuera más amigo del hombre aún esas sin embargo terminaron siendo destructivas con la naturaleza tenían el modelo de utilización de la naturaleza como recurso entonces estamos en pensarlo prácticamente de otra manera bueno mujeres estamos en tiempo creo que ha sido una charla riquísima volviendo a esto de la lengua y los sabores en un rato agradable gracias por la invitación la verdad gracias por el tiempo compartido a eso a eso iba en en tanta actividad que tienen ambas en tanto trabajo que están haciendo en estos tiempos habernos regalado esto esta horita el pico para charlar y para escucharlas y para saber por dónde podemos seguir la cosa ha sido precioso muchísimas gracias a las dos insisto no conozco otra palabra que gracias muchas gracias Adriana por compartir el espacio a usted Alicia muchas gracias gracias será hasta pronto nos seguiremos encontrando para conversar gracias a las dos adiós adiós gracias